¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Concurres en la 44, eres encargado del fumador y la cancha. ¿Eres encargado? Gracias, marreña. ¿Qué está? Estar en las procuras en la 44, jardines y guarniciones. ¿Qué está? Para la 52, Rodrigo. ¿Qué está? Este chofer encargado de las 52 y 34.